Vamos a escuchar lo que decía Wilfrido Cáceres, jefe de gabinete o director de gabinete de la Municipalidad de Asunción. Habló de una reunión para mañana, de una mesa de trabajo con las líneas a estas internas que tienen la concesión para operar en Ciudad Capital, con miembros de la PMT y la dirección de asuntos jurídicos. Y que mañana los agentes de tránsito van a estar controlando para que no se pague más de lo que se estableció en el decreto. Buses convencionales, 2.300. Y los buses diferenciales tendrían que ser 3.600. No, no tengo el dato. Pero estas empresas no tienen. No, creo que no. La mayoría son tipo sardina. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué decía el funcionario o el directivo de la Municipalidad de Asunción? El intendente municipal ha convocado a esta rueda de prensa a fin de poder sentar la postura institucional del rechazo categórico a cualquier tipo de incremento a la tarifa del pasaje. La tarifa de pasaje para el usuario final está fijada en el decreto 56.58 mediante el ente rector del viceministerio de Transporte que actúa directamente para la revisión. Tenemos que entender que hay una tarifa técnica que es un monto mucho más elevado que paga el usuario y una tarifa del usuario final que está subsidiada por el Estado. La Municipalidad de Asunción no interviene en ese subsidio de forma directa, pero los permisionarios de la Ciudad de Asunción están excluidos de ese Plan Nacional de Subsidio. Entonces, entendemos que hay un conflicto bilateral entre el órgano rector en materia de transporte y los permisionarios de la ciudad que finalmente repercuten en los usuarios que son las personas a quienes nosotros representamos. A partir de ahí, se ha decidido, en primer lugar, notificar a todas las empresas del rechazo categórico de este aumento de tarifa. En segundo lugar, convocarlos a una mesa de trabajo a partir de mañana a 10 horas. E igualmente, ordenar a la Dirección General de la Policía Municipal, a través de la Policía Municipal de Tránsito y la Dirección de Tránsito, a fiscalizar que el día de mañana ni un solo usuario pague más de lo que debe en la tarifa final establecida en el Decreto 56-58. E igualmente, también el día de mañana, en oportunidad de la reunión de la mesa de trabajo con los transportistas, vamos a plantear la posibilidad de una devolución electrónica del monto que haya sido pagado en la fecha o indebidamente. Nosotros hemos recibido la información de que las ocho empresas llegaron a un consenso sobre esa situación. Igual, el día de mañana, vamos a conversar con cada uno de los representantes legales de esas empresas. Wilfrido Cáceres, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, lo tenemos nuevamente en línea. Para aclarar. Para aclarar y precisar, porque dieron a conocer también una resolución, don Wilfrido. ¿Puede precisarnos qué contempla esa resolución? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para toda la teleaudiencia. Y así como lo mencionaste, por esta resolución 1212 de la fecha de la Intendencia Municipal, se resolvió prohibir el incremento, cualquier tipo de incremento de la tarifa del pasaje establecida para permisionarios de la ciudad de Asunción, ya que los mismos deben adecuarse a lo que está establecido como tarifa final para el usuario en el Decreto 59-26 y también en contexto con el Decreto 56-58 que crea el Sistema Nacional de Billetaje Electrónico y el Plan Nacional de Subsidios. Entonces, y si mañana una de estas empresas están cobrando el precio arbitrario que establecieron desde hoy, ¿de qué son pasibles? Son pasibles de sanciones establecidas en un sumario administrativo como falta gravísima. Inclusive pueden devenir en la cancelación de la licencia. ¿Se va a hacer ese sumario ya que se concretó la suba unilateral e irregular? El sumario se va a efectuar de igual manera porque hay hechos autodevidentes, como el caso de publicaciones periodísticas, declaraciones de usuarios del transporte público, que vamos a llevarlos todos a un sumario para poder determinar las responsabilidades y las personas que sean pasibles de esta responsabilidad, sean físicas o jurídicas. Pero no obstante, no sé si escuché mal también que desde la comuna se va a insistir con el Viceministerio de Transporte para que estas ocho líneas internas de Asunción también sean beneficiarios del subsidio. Así es, nosotros vamos a actuar de intermediarios, de hilo conductor, porque finalmente este conflicto entre las empresas permisionarias de la ciudad, el dirigido capitalino y el Viceministerio del Transporte como órgano rector, afecta a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía asuncena, sino toda la ciudadanía del área metropolitana que de algún modo transita o circula dentro de la ciudad de Asunción en las líneas de transporte público. Ahora, don Wilfrido, ¿ustedes ya tienen el reporte de por orden de quién se alteraron los validadores y se establecieron los precios que empezaron a cobrarse desde hoy? No tenemos ese reporte. Ese reporte lo vamos a recabar por información a través de la procesadora de la tarjeta. Ustedes saben que las tarjetas del billetaje electrónico son manejadas por una procesadora. Vamos a exigir esa información no solamente para saber por orden de quién, sino quiénes fueron afectados durante la jornada en el servicio por el pago indebido de mil guaraníes más. Hubiese sido muy complicado si tuviéramos que devolver el dinero a la gente mediante el pago en efectivo, pero hoy el pago electrónico facilita que en los próximos días, si llegamos a un consenso con estas empresas y con la procesadora de la tarjeta, cada usuario que hoy pagó indebidamente mil, dos mil, tres mil guaraníes, según la cantidad de viajes que haya hecho, tenga acreditado este monto en su tarjeta porque lo consideramos absolutamente indebido, legítimo e irregular. Ahora también cabría, entiendo, una denuncia penal, inclusive por la manipulación de estos dispositivos electrónicos. En realidad no sé si existiría un hecho penalmente relevante por la manipulación porque pudo haber sido perfectamente modificado por la propia procesadora de la tarjeta. Todas esas informaciones las vamos a recabar el día de mañana en una reunión a las 10 horas con todos los representantes del gremio de transportistas de la ciudad de Asunción y el equipo técnico de la ciudad, pero con una cuestión muy clara de que el municipio a través de sus representantes va a defender el derecho de los usuarios instando las instancias administrativas y jurisdiccionales que correspondan para evitar esta suba indebida y para bregar por la devolución de los montos indebidamente cobrados. Don Wilfrido Cáceres, muchas gracias. Hasta el próximo contacto a las órdenes. Adiós, señor. Entonces está hecha la información. ¿Cómo vamos a proyectar, Iván? La parte resolutiva de esta disposición que emitió esta tarde el intendente municipal. Artículo 1. Prohibir en forma inmediata el incremento del precio del pasaje dispuesto de forma unilateral e irregular. Unilateral e irregular. Lo dice la propia municipalidad que es la que autoriza el funcionamiento de estas empresas internas. Por los permisionales del transporte que prestan servicios dentro de la ciudad de Asunción bajo apercibimiento de articular todas las medidas administrativas y jurisdiccionales que ameriten en defensa de los derechos de los usuarios del transporte público de pasajeros. Exhortar a la conformación de una mesa de trabajo integrada por los permisionarios del transporte público y las siguientes áreas de la municipalidad de la ciudad de Asunción. Dirección general de gabinete, dirección general de la policía municipal, dirección de tránsito y transporte y dirección de asuntos jurídicos. A los efectos de que aporten alternativas de solución al presente conflicto, debiendo elevar las opciones en un plazo máximo de 30 días. Artículo tercero, ordenar a la dirección general de la policía municipal efectuar controles aleatorios en las unidades del transporte público a fin de corroborar que los usuarios no sean afectados en su derecho por el coro indebido de tarifa hasta nueva orden en contrario. Ahora Silvio. Pero acá no menciona taxativamente lo del sumario que nos anunció el jefe de gabinete, ¿no? Lo anunció acá, publicado. Claro, claro. Silvio. Sí. Los validadores, ¿a qué precio están ajustados? Y al decreto del Poder Ejecutivo se entiende. Los validadores hoy pasaban, te descontaban 3.300. Te evitaban, sí. Te evitaban 3.300 guaraníes, mil más. 3.364, 8.264. Sí, 3.338. Sí. ¿Y mañana los validadores van a estar en 2.300? Hay que ver, de hecho, los pasajeros suponemos que van a estar atentísimos a la jugada, como se dice. ¿Y denunciar? ¿Será que estas empresas, sí, denuncian, y será que estas empresas van a ajustar, a ajustarse a lo que dispone esta resolución ahora municipal? Y así como entre gallos y medianoche, como se dice, vulgarmente modificaron, alteraron y logrando un ajuste a acordar a sus intereses, suponemos que también pueden dejar sin efecto rápidamente la medida adoptada de manera absolutamente arbitraria e irregular, tal como dice la propia disposición municipal. Ahora dieron la comunicación comunicado también de la municipalidad, ya que estamos hablando de este tema, pasamos al grupo interno de Noticentral. Sí. ¿Viste que nosotros tenemos nuestro propio grupo también, señor? Sí, manejamos información confidencial. Sí, señor. Bueno, pero, imagínate, si esto pasaba desaparecido, en otros municipios también podría repetirse la misma situación. Sí. Y bien por la persona que se percató y denunció. Sí. A ver. ¿Dónde está? Sí. Rechazamos categóricamente el incremento, que ya lo escuchábamos a Wilfrido Cáceres en la nota que le hacía Alejandra Pereira. ¿Controlaremos los buses para que el monto abonado no sea superior al ya establecido? Sí. ¿Plantearemos la acreditación de la diferencia abonada a los usuarios afectados? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Y con la empresa que es la procesadora? Ah, bueno. Recepcionaremos denuncias ciudadanas al respecto desde nuestra Dirección General de Tránsito. Arbitraremos los medios necesarios para que todas las empresas de permisionarios de buses de Asunción puedan ser objeto del subsidio. Y ser los últimos, ¿eh? O sea, que como que le da respaldo en ese sentido al... Y este niño es el asunto. Subsidio. ¿Por qué hacen esto las empresas internas de Asunción? Para acceder al subsidio. Claro. ¿Y qué están consiguiendo? Ahora, el propio administrador del servicio, que es la Municipalidad de Asunción, te dice... Va a actuar de mediador. No, y nos dijo también recién... Sí. ...el jefe de gabinete, ¿verdad? En fin. 18 con 15. 33. Grado. ¿Hacemos la otra pausa, Iván? No, 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 no Gracias.